BTV Noticias, el más completo panorama informativo. Edición Mediodía, de lunes a viernes a las 13 horas. Conduce Valentina Jiménez. Edición Central, de lunes a viernes a las 19 horas. Y ediciones especiales los domingos. Conduce Miguel Nogueira y Rosario Rodríguez. Entrevistas en piso y columnistas especializados que analizan la información con un punto de vista crítico y veraz. Las últimas noticias del deporte local e internacional y flashes informativos los fines de semana para que en ningún momento dejes de estar informado. BTV Noticias, más que noticias.